¡Hola! ¿Cómo están? De ese lado nos encontramos en la provincia de Tucumán, más precisamente en Villa Nugués, este lugar está muy lindo, nos está llamando mucho la atención, recién arrancamos el recorrido, recomendamos ya de entrada que lo vengan a ver, porque a lo mejor en el camino uno se asusta y dice, ahora algo acá, sí, la verdad que hay algo que está muy bueno, este lugar fue creado por el empresario Luis Nugués en el año 1899, el tipo vino acá, dice, mira qué lindo este lugar, bueno, vamos a poner una casa de veráneo, se vino acá, él era empresario azucarero, luego termina siendo gobernador de la provincia de Tucumán, así que esa es la historia bien resumidita de cómo se crea este lugar, muy lindo, la capilla tiene un estilo neogótico, las casas también tienen un estilo particular y mucha naturaleza, muy linda vegetación, así que basta de introducción, suscríbanse al canal, comenten y vamos a recorrerlo. ¡Suscríbete al canal! Luis Nugués era un empresario de la azúcar, aquí es una zona que hay muchas cañas de azúcar, y él en el año 1899 pone una casa acá solamente de veraneo para él, y luego en el año 1904 sí ya se declara como un pueblo. Es una pintoresca villa veraniega ubicada a 24 kilómetros de San Miguel y a 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar, que puede recorrerse a pie, a caballo, en bici o en auto. Tiene un clima excepcional, con veranos cálidos e inviernos frescos, pero en ambas estaciones las temperaturas son moderadas. Es un hermoso pueblo, sede de tradicionales familias tucumanas, ubicado en una geografía privilegiada de sol y de verde, con un buen clima mesotérmico todo el año. El pueblo por lo que podemos ver es pequeño, pero la verdad que es muy hermoso para venir a pasar el día. Como verán, este estilo particular es porque aquí el fundador del lugar decidió inspirarse en Francia para crear este pueblo, por eso tiene esa onda tan distinta que no estamos acostumbrados acá en Argentina. Bien amigos, hemos cumplido otra aventura, a lo mejor no tan larga esta, pero bueno, muy interesante, muy interesante para venir a relajarse, tomar unos mates. Recuerden que para nosotros es muy importante que se suscriban a nuestro canal, nos dejen un comentario, un me gusta, eso nos ayuda muchísimo y te podemos ir mostrando estos lugares y darte diferentes recomendaciones para que vos también puedas visitar. No olvides suscribirte como te dije anteriormente y nosotros nos vemos la próxima semana con un video nuevo.